Esta campaña de vacunación contra COVID-19 es para personas mayores de 12 años con factores de riesgo y sin cita previa. Eváis de General Viejo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, este miércoles 30 de junio. Colegio de San Pedro, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, también este miércoles 30 de junio. En el Salón Comunal de Palmares, la campaña será miércoles 30 de junio, jueves 1 y viernes 2 de julio, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. En el Eváis de Barrio Los Ángeles, el jueves 1 y viernes 2 de julio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el detalle, la campaña va dirigida a personas mayores de 12 años con factores de riesgo y sin cita. Gracias por verificar.